Maduro va para afuera porque es lo que está en el ambiente nacional, es el deseo del pueblo venezolano. Amigos del Impulso, el presente avance informativo lo establecemos para conversar de cara a las elecciones primarias opositoras del próximo 22 de octubre con el dirigente político Andrés Velázquez, abanderado por la causa R. Andrés, bueno, ha fijado posición recientemente y ha dicho, pero escuchar desde sus palabras, ¿hay alianzas desde la causa R? ¿Cuál será el apoyo que puedan brindar en un futuro a un candidato? ¿Quién salga abanderado, sea inhabilitado o no, podría recibir ese apoyo de la causa R? Sí, desde el primer momento hemos sido muy claros con este planteamiento. Yo estoy participando, por supuesto, yo soy proponente de esta primaria. El día 22 de octubre del año pasado, 22 de enero, perdón, del año pasado hicimos esta propuesta para todo el país. Salimos no solamente a explicarla a mis compañeros de Plataforma Unitaria, sino a todos los venezolanos. Y desde el primer momento lo planteé. Es un compromiso que tengo, es mi palabra empeñada. Los resultados de esa primaria serán absolutamente respetados. Y de mi parte lo he dicho en todo momento. Si no soy yo el electo, por supuesto quiero ser el candidato para las presidenciales y el presidente que lleve esta transición. Pero si no soy yo el decidido, el designado por el pueblo venezolano, pueden tener la certeza, la seguridad de que Andrés Velázquez va a dar el todo por el todo. Todo lo que esté a nuestro alcance para que quien quede electo por parte del pueblo reciba todo nuestro esfuerzo, todo nuestro apoyo y, por supuesto, todo nuestro trabajo en función de que salga victorioso el próximo año 2024. A escasos meses de que se desarrolle esta primaria, usted dice que todavía está en juego. ¿Cuál es la decisión, el panorama que visualizan en este momento de acuerdo a las estrategias que está aplicando el régimen nacional? Sí, el régimen le tiene terror. Nicolás Maduro y toda su pandilla le tienen terror a la primaria. Ellos saben que un candidato electo por el pueblo, empoderado, movilizado, identificado con ese candidato, es evidentemente un enorme peligro para Maduro y para el régimen porque no es un secreto que más del 90% de la población quiere un cambio político y rechaza al régimen de Maduro. De tal forma que no es pan comido porque ellos van a tratar de desarrollar una estrategia para tratar de perpetuarse en el poder. Pero si este país, en esas dimensiones del 90%, se decide a votar de manera masiva, bueno, Maduro puede tener ya asegurada la más aplastante derrota y asegurada su desalojo del poder. Para nosotros no hay duda. Por eso es que tenemos que insistir en que todo el descontento nacional tiene que traducirse en votos y es la razón por la que ante ese peligro, como lo ve Maduro en la primaria, esté tratando de boicotearla, de acecharla, de tratar de pararla, amenazándola por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, que es el bufete privado de Maduro, Diosdado amenazando con cárcel e investigaciones a candidatos a la Comisión Nacional de Primaria y por supuesto a activistas de las diferentes organizaciones políticas. Bueno, todo eso lo vienen haciendo con el propósito de desanimar a la población en primer lugar, con el propósito de desactivarla y por supuesto desde afuera tratando de lanzar candidatos para confundir que no son más que caballos de Troya financiados por el propio Maduro para dividir a la población. Pero hoy puedo afirmar, se va a quedar con los crespos hechos. Maduro va para afuera porque es lo que está en el ambiente nacional, es el deseo del pueblo venezolano y la historia demuestra que cuando los pueblos se deciden a cambiar desde el punto de vista político, no hay nada que los pueda detener y a eso apostamos. Una última pregunta, candidato, algo puntual. El régimen, hay mucha incertidumbre en cuanto a la fecha posible, tentativa de las elecciones presidenciales, asoman de que se pudiera realizar este año, asoman de que se pudiera realizar a mediados del próximo. Desde la plataforma unitaria, ¿cuál es la decisión, lo que tienen evaluado, previsto ante ese panorama? Este año yo no creo que haya ninguna elección. Esas son jaquetonerías y habladeras de paja de este señor Diosdado, que vive metiendo casquillo para ver cómo también confunde a la población. Sí creo que para el próximo año, en el primer semestre, tendremos que estar preparados, por ello se les puede ocurrir, así como lo hicieron el año 2018, en mayo del 2018, se les puede ocurrir repetir la fórmula el año que viene. Y para eso es por lo que debemos seguir empujando la primaria. La primaria es del pueblo. La primaria no nos la va a quitar nadie, ni siquiera Tribunal Supremo de Justicia. Esto está en manos de los venezolanos y son los venezolanos con su derecho, con su deseo a elegir un candidato el que pondrá o impondrá, mejor dicho, esta primaria. Y, por supuesto, preparados con esa primaria para el 22 de octubre, con el candidato listo, con ese líder listo, recorriendo el país, exigiendo condiciones electorales para efectivamente propinarle la paliza electoral que le tenemos que dar a Nicolás Maduro y su pandilla. Las declaraciones de Andrés Velázquez, candidato a la primaria opositora del próximo 22 de octubre. Agradecemos las declaraciones exclusivas que ha dado a El Impulso en su visita a la ciudad de Barquisimeto. Esta es parte de la información que tenemos hasta los momentos. Quien reportó en la Cámara de Luis Méndez para El Impulso, Angelo Gallardo.